bueno acá como estamos viendo nosotros vamos a iniciar nuestro vídeo con esta planta de fresa miren qué hermosa vamos a mostrarles cómo nosotros debemos de tenerla justamente en maceta y cómo vamos a conseguir buenos resultados o una buena cantidad de fresa ofreza con una un buen tamaño siguiendo estos pasos bueno ahora miren cómo le mostramos esta planta de fresa la cual sufrió pues parece algo le cayó encima y la maltrató bastante vamos a trabajarla para lograr que ésta pues reviva vamos a primero a retirar cada una de estas fresas que tiene ella y vamos a ir limpiando la vamos a retirar las hojas y cada uno de esos frutos que se me han dañado porque realmente pensé hacer este trabajo antes pero por cuestión de tiempo no pude realizarlo pero ya estamos trabajando para mejorar esta condición en esta planta es necesario que nosotros para mejorar la condición de esta planta retiremos cada uno de estos frutos aún estén lo que esté más maltratado y aún esté en verde vamos a retirarlo para ayudar a la planta a que ella pues tenga la fuerza suficiente para poder levantarse y tener y así poder entonces nosotros poder conseguir buenos resultados con ella vamos a retirar todas estas hojas que ustedes están viendo que están estropeadas y vamos a dejarla para que ella pues pues tenga fuerza suficiente las hojas necesarias para que ella pueda levantarse aquí hay dos plantas como ustedes pueden ver en esta maceta vamos a retirar cada uno de estos de estas flores que son pequeñas eso mismo vamos a hacerlo aún no tengan este problema la planta vamos a ir retirando esas flores porque eso va a permitir retirar esas flores va a permitir que entonces las fresas que dejemos o las flores que dejemos van a desarrollar mejor y van a ser más grandes las fresas ahora que si usted lo que desea es fresa fresa muchas fresas pequeñas grandes entonces puede dejarlas y va a tener pues diferentes tamaños de fresas pero a mí por lo regular me gusta tener fresas que tengan un tamaño pues uniforme y realmente con ello retirando todas estas flores así es que lo conseguimos el tipo de suelo o su trato que nosotros debemos utilizar para tener fresas en nuestra casa o nuestro tener sembrada fresa es un suelo rico en materia orgánica aunque la fresa realmente podemos cultivarla en diferentes tipos de suelo cuando tenemos suelo rico en materia orgánica o sea podemos utilizar hojas secas mezclarla con tierra podemos utilizar paja de coco podemos utilizar fibra de coco podemos utilizar todo lo que contribuya para tener mejor un mejor suelo rico en materia orgánica para este tipo de cultivo le viene bien ahora el suelo debe de ser profundo en el sentido de que mientras más grande la maceta mientras más profunda la fresa será se desarrollará mucho mejor por eso es necesario que nosotros no acumulemos tantas plantas de fresa en una sola maceta y si vamos a hacerlo la maceta tiene que ser grande y profunda para que así éstas puedan tener mejor desarrollo no 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 bueno como ustedes pueden ver acá tenemos esta planta madre la cual nosotros sacamos este estolón le hemos ido cortando los demás porque no queremos simple y llanamente como le dije ya que ésta pues vayan pues los estolones vayan debilitando a la madre lo que queremos es tener plantas saludables tener plantas más fuertes ahora si nosotros queremos solamente tener muchos hijos o reproducir nuestra planta de fresa entonces dejamos que los estolones desarrollen y así vamos a tener muchas plantas de fresa pero con este método que le estoy explicando ahora de retirar tanto las fresas pequeñas las flores pequeñas de fresa y los estolones entonces vamos a tener buenos resultados porque vamos a tener fresas más grandes y vamos a tener también plantas más fortalecidas acá esta fresa esta plantita que usted también de acá le estamos dejando porque la vamos a trabajar con nuestro sistema acuapónico bueno señores yo acá voy a hacer un paréntesis para decirle e invitarle a cada uno de ustedes que se suscriban a nuestro canal porque con acerca del sistema acuapónico tenemos una sorpresa tenemos nuestro sistema totalmente reestructurado funcionando muy bien y así es que te invito a que te suscribas a nuestro canal que le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones y verás un sistema funcional si quieres cultivar peces y quieres cultivar también vegetales al mismo tiempo un espacio pequeño te invito a que te suscribas a nuestro canal y esperen los vídeos acerca de nuestra estructura acuapónica también puedes ir abajo a la descripción y vas a encontrar el enlace en donde nosotros trabajamos nuestra primera estructura acuapónica así que mi gente les invito a que pasen y puedan ver lo que nosotros hemos hecho vamos a hablar un poco del riego en cuanto a esta planta de fresa el cultivo de empresa se refiere pues ésta debe de ser deben de mantenerse fue en una humedad constante no encharcamiento señores porque recuerden que el encharcamiento tiende a pudrir las raíces pero si necesitamos una buena concentración de humedad para nosotros poder tener buenos resultados con la aplicación de fertilizante se requiere en riego prácticamente a diario es necesario que la maceta o el suelo sea un sean lugares donde el agua no se están a miren cómo quedó nuestra planta de fresa ya el día siguiente mire como ésta que estaba bien maltratada como se ha ido levantando vienen después del trasplante en que hermosa se ve vamos a retirar esta parte por acá vamos ahora esperando en ella tiene pequeñas fresas vamos a esperar que se levante miren acá la belleza que vamos retirando todas esas partes esas fresas vamos retirando algunas de las flores que ya porque son pequeñas para que den paso a que las grandes puedan desarrollarse mejor la fresa es el tipo de cultivo que nosotros tenemos que abonar la periódicamente porque recuerden que es una planta que va a estar en constante producción y entonces por ende va a agotar los nutrientes rápidamente de la maceta o del suelo por lo que nosotros debemos de ir abonando la hora lo que nosotros debemos de tener pendiente es el tipo de abono que nosotros vamos a utilizar ya eso dependerá de usted si usted quiere un abono orgánico también hay muchos abonos abonos químicos que también usted puede utilizar vuelvo y le repito eso es opción de ustedes bueno acerca del ph para este tipo de planta debe de ser entre 6 y 7 6.5 sería el término óptimo para el buen desarrollo de esta planta el suelo también debe de ser ligeramente ácido para ayudar pues también a que esta planta pues desarrollen en buenas condiciones sé para que las presas desarrollen mejor vamos acá qué belleza queremos agradecer a juan carlos que hizo y a nuestro hermano eduardo que hicieron que este vídeo pues fuera posible por este regalo de estas presas ya que la mía pues murieron junto con otras plantas que teníamos acá entonces nada señor lo importante es que podamos trabajar y tener esta hermosa planta en nuestras casas sé que algunos dirán bueno pero tú estás en un lugar caliente como tiene presa bueno lo que pasa es que hay diferentes variedades de expresa y fresa que son que deben de hay plantas que si ya que está aclimatada a un lugar entonces por ende vamos a tener resultados con ella bueno mi gente que decirle este es el vuelto en tu casa si te gustó el vídeo pues compártelo no olvides suscribirte a nuestro canal y recuerda que puedes encontrarnos como el vuelto en tu casa puntocom y que estamos en las distintas redes sociales pues ya saben mi gente hasta la próxima gracias